¿Qué es Mesoamérica sin hambre? Bueno, Mesoamérica sin hambre es un programa muy importante que ha dado productos interesantes en toda Mesoamérica, en nueve países y estaba implementado internacionalmente, pero no en México. Como parte de esta estrategia de cooperación entre Amexid y FAO estamos tratando de dialogar con diferentes actores en el estado de Oaxaca para implementar este programa de Mesoamérica sin hambre y para ahí tuvimos reuniones con técnicos, con coordinadores de técnicos, con técnicos especializados en un primer evento. Posteriormente nos encontramos con el gobernador del estado de Oaxaca, el ingeniero Salomón Jara Cruz, para darle a conocer la propuesta de cooperación y el gobierno recibió con mucho entusiasmo esta iniciativa de Amexid para implementarlo en Oaxaca. Sí, posteriormente en la tarde tuvimos una reunión con los legisladores de la Cámara de Diputados local en donde se les planteó que es necesario crear un parlamento local para un manifiesto de hambre cero en la región. Y también los diputados estuvieron muy abiertos, muy atentos a esta iniciativa y manifestaron el interés de hacer un manifiesto de este tipo para sumarse a la estrategia de Mesoamérica sin hambre. Como parte de la atención que se brindó Amexid y que tenían bastante interés en conocer algunas iniciativas que ya están implementando en el gobierno del estado, visitamos hoy un banco comunitario de semillas establecido en Santana Segaches. Es una zona temporalera con problemas de sequía pero que ellos están cuidando este recurso genético en este banco comunitario de semillas y los productores están muy participativos en este proceso de conservación de su riqueza genética. También visitamos una biofábrica donde se están produciendo insumos con materiales locales y productos para controlar plagas y enfermedades también con tecnologías sencillas que los propios productores pueden implementar en sus parcelas. Estas biofábricas van a suministrar diferentes productos para que los agricultores los apliquen en sus campos de maíz, frijol, hortalizas y para mejorar las condiciones de sus suelos. Estas dos cosas vimos juntos con los productores que están participando en este programa de seguridad alimentaria del estado de Oaxaca. Visitamos también parcelas de los agricultores donde están conservando y produciendo maíces nativos. La verdad es muy satisfecha. Tuvimos reuniones fundamentales para entender cuáles eran las preocupaciones y las necesidades del gobierno de Oaxaca de cara a reducir el hambre a erradicar el hambre en este estado que es una de las tareas que se ha planteado el gobernador y todo el equipo de trabajo. Entonces creo que tuvimos la oportunidad de reunirnos a todo nivel al más alto nivel con el gobernador Samuel Jara estuvimos también con los secretarios y subsecretarios de la Secretaría de Agricultura y de Bienestar con los técnicos, con los encargados de implementar las acciones allí. Yo creo que se logró el objetivo. Tuvimos la gran fortuna de estar tanto a Mexid quien está financiando este programa como la FAO quien lo está implementando en terreno y entender y escuchar lo que realmente ellos quieren y poder operativizarlo. Yo creo que fue un diálogo extraordinario y encima de esto acompañado de un viaje al campo para evidenciar ahí mismo con los productores, con las productoras, cuáles son las condiciones en las que están trabajando, las difíciles condiciones en las que están trabajando y las soluciones que se tienen que ir de la mano con ellos planteando para la seguridad alimentaria en el estado de Oaxaca. ¡Gracias!